La ciudad de Juanjuy, lugar privilegiado por contar con recursos naturales, con un complejo arqueológico del Gran Pajatén, sitios turísticos, mujeres hermosas, por su excelente producto bandera el cacao y por su gente noble y bondadosa. Es por ello que nuestra ciudad está siendo muy visitada y escogida como una de las rutas de mayor atracción y de lugar para vivir, lo que genera con eso mejoras en el flujo económico y social de nuestra localidad. Pero debido al aumento de la demografía y de una sociedad altamente consumidora, está ocasionando un peligro o una alteración de nuestro ambiente por causa de aumentos de desperdicios sólidos y el arrojo de basuras en nuestras quebradas y en el majestuoso río guayana. Este río es muy apreciado y requerido por los diversos bañistas de nuestra localidad, especialmente en lo que está en la parte de las Malvinas, Porto Ambéres y la playa Punta Verde. Estos lugares hoy en día vienen siendo contaminados por personas irresponsables e inconscientes de sus acciones. Es por ello que a continuación les mostraremos el mal estado de conservación en que se encuentran los lugares mencionados. Este es un lugar muy encantador porque está rodeado por una vegetación muy exuberante, lo que hace que genera una fuerte y suave brisa. A esto se suma el maravilloso río guayana que haciendo gala de su color y frescura hace que nos motive a sumergirnos en sus aguas. Pero he ahí el problema, ya que río arriba se puede evidenciar que los habitantes de las orillas vienen arrojando desperdicios de plásticos, detergentes por causa del lavado de ropa, ocasionando de esta manera una alteración de nuestro ecosistema. En mis manos tengo bolsas de detergentes que han sido arrojadas por personas que acuden a lavar a orillas del río. Si la cámara nos ayuda a focalizar, se puede observar a mujeres haciendo su labor de lavado. Todo esto está bien, pero si se vierte el residuo de detergente es muy perjudicial para la fauna acuática y por ende para la salud de los bañistas. Debemos de saber que como integrantes de una sociedad, es muy importante realizar acciones que conlleven a cuidar las diversas especies acuáticas que existen en las profundidades del río Guayaga. Debido a las construcciones de los espigones, hoy más que nunca este lugar está siendo muy visitado por el hermoso panorama que se puede notar. Solo vas a sentar un rato y quedarás asombrado por las maravillas que hay alrededor. Más aún por el bañado de la brisa matutina que nos hace despejar y desestresar nuestra mente. Casi todo parece estar muy bien, pero si focalizamos la cámara en esa dirección, nos daremos cuenta de la gran cantidad de basura que fueron arrojadas por los vecinos de ese lugar. Lo más penoso que puede haber es que aquí hay un letrero que indica prohibido botar basura. Esto fue puesto por la municipalidad provincial. Sin embargo, hacen caso omiso a la prohibición. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? No tenemos cultura ambiental o es que la ignorancia y la irresponsabilidad se está apoderando de nuestras vidas. Tenemos tiempo para ayudar y proteger a nuestras fuentes de agua. Hoy usted puede ser el verdadero protector de la naturaleza. Hagamos que los recursos donados gentilmente por el ser divino perduren para las siguientes generaciones. ¿Quién no se sentiría dichoso al contar con una playa en donde puedan hacer algún deporte y de paso bañarse con esa cristalina y refrescante agua? En verdad que nos motiva querer estar ahí por horas, pero ocurre un problema. Que a 100 metros hacia arriba existe una desembocadura de aguas hervidas que emana de la ciudad. A esto se agregan las basuras que tiran los pobladores, ocasionando con ello una terrible contaminación. Nos encontramos en una parte de la Punta Verde. Como podemos apreciar, a mi costado vemos una gran cantidad de basura. No se imaginan ustedes el olor nauseabundo que emana en ese lugar. Y lo más preocupante es que a unos metros se encuentran unos bañistas. Esperamos que lo que hemos dado a conocer en el reportaje contribuya en el mejoramiento de los tres sitios considerados como turístico. Que la mejora y el cambio de actitud hacia el medio ambiente parta por uno mismo y que esto sea el reflejo de las futuras generaciones. ¡Gracias!